El presidente electo de la Nación, Carlos Saúl Menem, se reunió en el día de hoy con diversas personalidades de la política nacional e internacional. En primer caso con Jeffrey Sachs, el hombre que logró frenar la inflación en Bolivia, y luego de esta reunión que mantuvo con Menem, lo consultamos a Sachs sobre si iba a asesorar o iba a prestar alguna ayuda al equipo económico del presidente electo. Yo no vine de ninguna manera a presentar un plan a este país, simplemente vine para transmitir mi experiencia. El presidente estaba muy interesado y preguntó, hizo muchas preguntas. Y me preguntó si estaría dispuesto a dar mi apoyo, a mi ayuda, al grupo económico, a todo el sector económico, con mi experiencia. Dije que para mí sería un gran honor poder hacerlo. Usted, como ideólogo del plan antiinflacionario boliviano, ¿qué le recomendó entonces al presidente electo, Carlos Menem, para frenar el actual proceso hiperinflacionario que se da en nuestro país? Lo que creo que es claro es que para frenar la hiperinflación no hay que emitir. Y eso quiere decir terminar con el déficit fiscal. Eso no es solamente mi experiencia, eso no es solamente mi experiencia, eso es la experiencia de todos los procesos hiperinflacionarios que han ocurrido en el mundo. ¿Esto significa que la inflación puede bajar en semanas? Absolutamente. Absolutamente. Por otra parte, Carlos Menem se entrevistó en el mismo edificio de Posadas al 1500 con el presidente del Partido Popular Español, Manuel Fraga Iribarne, con quien conversó sobre distintos temas. Uno el tema de la economía y el otro, aunque no lo trató con Menem, Fraga explicó cuál es su posición frente a una amnistía. No hemos tratado de ese asunto, pero si usted me pide mi opinión, creo que tiene razón hasta en lo de los pájaros. ¿Cree que debe darse una amnistía entonces en Argentina? Yo no sé si la palabra es amnistía, si es indulto, si es reinserción, lo que es evidente es que en este momento es un gran momento de reconciliación nacional. Por otra parte, Carlos Menem se entrevistó con el senador nacional, José Antonio Romero Férez, quien presentó un proyecto de amnistía, un proyecto de pacificación nacional, y de esto conversó con Menem. Esto fue lo que Menem le dijo. Con respecto a mi proyecto, no entramos en detalle, diremos, pero creo que en líneas generales, él lo que quiere manifestar y que es en definitiva el objetivo final de este proyecto, es de darle una solución definitiva, cerrar un poco esta etapa de la historia argentina. Le comentó entonces Menem que sí, que quería brindar o una amnistía o un indulto, ¿cuál de los dos? No, no hablamos de una ni de otra cosa, sino en términos generales de lo que él ya ha manifestado públicamente. Esta ley, esta ley de amnistía o este indulto, es referido a quienes tienen proceso o a quienes están en este momento en prisión. ¿Usted se refiere a lo que dice el doctor Menem en esto? Lo suyo. Ah, el mío, sí, a los que están incluso en prisión. ¿Y qué dice el doctor Menem de esto? No, específicamente, es decir, puntualmente no hemos tocado el tema. Cuando Menem dice que no le gusta que ni siquiera los pájaros estén encerrados, ¿cree que se refiere a ese tema? Yo interpreto que lo que él quiere es buscar la mejor solución a este problema a efecto de encarar los graves problemas que tiene el país en otros aspectos en la mejor forma posible y con una reconciliación de todos los argentinos. ¿Recuperarían los cargos en su proyecto las personas que reciban esta amnistía? No, en ese aspecto yo no entré a analizar el tema. Mi proyecto no contiene el problema de Monte Casero, Semana Santa y demás, es decir, el problema interno de la fuerza ejército no están contempladas en mi proyecto. Pero quienes tienen en este momento una pena o que están cumpliendo prisión fueron relevados de sus cargos. ¿Los recuperarían cuando se dicte esta amnistía o esta ley de pacificación o como se la llame? Yo creo que ellos volverían a la situación anterior al 83. Les informó Alejandro Rial para CBN.